Nos encontramos en la terminal de Ómnibus, consultando por lo que ha sido el movimiento, ya cerrando el año para esta próxima fiesta de fin de año y también para lo que van a ser las vacaciones en enero y febrero del año 2023. Lo que nos comentan es que justamente estos tres meses, diciembre, enero y febrero, vienen con una misma sintonía en cuanto a lo que son los viajes y el movimiento. Lo que nos comentan es que hay mayor preponderancia de jóvenes que consultan y que ya aseguraron sus viajes, principalmente a lo que es la zona de Córdoba, con todo ello principalmente lo que es la ciudad de Villa Carlos Paz. En los alrededores lo que tiene que ver Calamuchita y otros es el destino elegido en su mayoría para los más grandes. El caso de la costa, por ahí es el que corre con menos suerte, no está entre los más elegidos, pero asimismo hay algunos lugares. Lo que sí nos dicen es que esperan que en los próximos días puedan asegurarse más colectivos de refuerzo a estos destinos principales, lo que tienen que ver con Córdoba. Por lo tanto habrá lugares para lo que va a ser enero y febrero. Repetimos, los que más estuvieron presentes han sido los más jóvenes.